Yo soy Ramón, vengo por acá nomás de la ciudad de Rosario, de Castronina, con los chicos de la banda. Vamos a hacer folclore, así que espero que les guste, que se les guste, y vamos a empezar con un asamble. Pasaré por un martín, me voy a corrar quemado, anudé Marcialino Ríos, para corpacharme con un vito morado. Anudé Marcialino Ríos, para corpacharme con un vito morado. Yo soy aquel cantor, nacido en el carnaval, mi negocio, de la noche traigo la estrella del surco de Pulantay. Mi negocio, de la noche traigo la estrella del surco de Pulantay. La samba de los mileros, y en el sol los caminos, morir el sueño del odio, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del vino. Hola, no eres con tanto al mar, Marcelino, pisando el vino, pareces el oro del cura empacar. Marcelino, pisando el vino, pareces el oro del cura empacar. Yo no sé, yo no soy, andoy, porque andoy no más. Cuando a mí me pillé la muerte, el sol no les ama, me recuerda. ¡A la vuelta! La salva de los mileros, en él son los caminos. Moriré el sueño del oro, viviré el sueño del vino. Moriré el sueño del oro, viviré el sueño del vino. Moriré el sueño del oro, viviré el sueño del vino.